mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta bodegotota de burlington ya como que la extrañaba vamos a empezar el día de hoy aquí en los zapatitos a ver qué encontramos a ver si trajeron algo nuevo ya ya regresé de mi viajecito que les había contado que me iba a tomar para los cumpleaños de todos los de mi familia y aquí andamos nuevamente ya trabajando 17 dólares por estos de la marca marca millón que son en tamaño 6 están bien bonitos verdad me encanta como tienen dorado a la orilla miren gbg huarachito en tamaño 6 y ha rebajado a 11 99 y aquí tienen algo dorado con plateado de la marca en klein mismo tamaño también rebajado a 17 69 como que hubo rebaja de zapatos a ver si éstas ya bajaron no todavía siguen a 17 dólares y tienen otras rebajadas eran de 20 y las tienen por 14 dólares son de la marca náutica y son en tamaño 6 clips 17 dólares otros rebajados de 20 a sólo 15 dólares y estos son de la marca tap mora mario lópez mismo tamaño miren la diferencia de precio me encanta cuando hacen rebajas aquí estos eran de 35 y los tienen por 27 dólares y los redondeamos hacia arriba en el mismo tamaño de la marca puma otros ya con 10 dólares de rebaja eran de 40 y los tienen por 30 ya miren estos de mickey menos pero como que están bultositos hasta eso que no están muy pesados son de 22 dólares tienen a mini de un lado y a mickey del otro en tamaño 6 tienen otros rebajados la marca es gloria vanderbilt y eran de 17 y los tienen por 11 89 ya bien livianitos otros rebajados que eran de 17 los tienen a 9 con 9 y la marca es white mountain y estos doraditos aquí en 17 dólares aún en tamaño 7 marca top moda 17 dólares por estos algo en morado son chanclitas de la marca breaking stock y salen a 30 dólares súper pero súper livianitas con bastante brillo son annie comfort 15 dólares es lo que nos están pidiendo por ellos miren estas para el invierno súper calientitas son tamaño 8 rock n candy es la marca y salen a 20 dólares son a 20 dólares son así están bien bonitas verdad me gustaron y súper livianitas en tamaño 8 marca aldo 25 dólares y aquí tienen unos en klein a no son calvin 30 dólares por estos a ver a ver algo en café que son marca cleft por 16 dólares y johnson new york en tamaño 8 creo que estos ya los conocemos sí como que se los enseñe unos vídeos atrás 23 dólares botitas de la marca juicy couture estas salen al bajo precio de saben que ni siquiera tienen el precio estas serums y esto parece que es vitamina c para darle brillo al cuerpo hydrate glow serum esta tiene agua de rosas y colágeno para las manchas esta dice que tiene vitamina c más de vitamina c y ácido hialurónico la misma cosa parece que todos están como a 7 dólares si 7 ácido hialurónico en serum 6 dólares por esa esta es vitamina c y sale a 7 vitamina c vitamina c 6 para lavarnos y limpiarnos el cutis este sale a 5 dólares tiene vitamina c y ácido este tiene sábila y pepino por 6 dólares también tienen un poquito de todo a ver este que es toner hidrata con ácido hialurónico 5 dólares en la sección de maquillaje no tienen mucho no tienen este que sale a 6 dólares tiene todos esos bellos colores y este de la marca 12 ya rebajado a 359 dice glow trio 6 dólares por este y estos de la marca alf tienen otro que creo que este es un palet de bronceador y blush 4 dólares por el ese también está muy bonito el color 4 dólares y miren les estoy echando el ojito a las bolsitas esas de la marca bebé súper pequeñitas que están bien bonitas 15 dólares por estas y la tienen en color negro también dentro trae la correa para hacerse crossbody es así una cadenita súper pequeñita miren al tamaño de mi mano súper chiquita y luego tienen esta otra que también trae su cadenita dentro y esta es de 13 dólares la tienen así y así y está con perlitas me encantó vean eso vean eso 20 dólares por ella esto usualmente trae su cadenita adentro también así es de la parte de abajo y luego tienen esta en 25 vamos a ponerla acá esta otra también está bonita está un poquito más pesadita 25 dólares por ella y si les gustan las perlitas acá tienen otras en la parte de arriba en color negro vean eso como un clutch 25 dólares es lo que están pidiendo por esta y ya andando aquí pues vamos a darle una revisadita a las bolsas a ver que encontramos por 50 dólares esta que es de la marca y miren tiene su cadenita así hasta la parte de arriba y correa ahí está al parecer creo que no es ajustable que viene siendo esta está bien bella verdad 50 dólares abre de aquí así y tiene este compartimento dentro parece que solamente uno está muy hermosa y tienen otra de la misma marca con su cadenota al frente este igual tiene su corre así pero esta sí es ajustable sale a 50 dólares también también veían los dos también lo tienen en negro y son los dos modelos con el mismo precio esta guía creo que la encontramos en otra tienda sale a 40 dólares y tiene cierre en la parte de arriba está hermoso el color miren la pañalera ya está rebajada esta era de quiero decir que era como de 60 verdad y la tienen ya por 40 dólares aquí en color gris de la marca 10 y tienen unas cuantas más de la marca calvin el tamaño es medianito y sale por 70 dólares esta tiene un cierre en la parte de arriba y viene acompañada del monedero correa ancha y creo que esa es la misma cosa miren tienen estas como charoladas 70 dólares por ellas estas tienen cierre al centro y un compartimento a cada lado una pequeñita de la misma marca esta ya la conocemos la gris súper pequeña cierre al centro y un compartimento a cada lado y esta desafortunadamente no tiene el precio miren en color rosa por 70 dólares de la marca calvin cierre al centro un compartimento a cada lado y esta tiene correa angosta qué hermosas bolsitas de la marca Jusica Tour esta que es así el precio de ella es de 20 dólares súper pero súper barata y aquí tiene una Nine West en color cremita por 20 dólares correa ancha miren otra diferente de la marca Sting Madden que es así esta sale a 30 dólares tienen otra que ya está rebajada creo que ya se las había enseñado antes es de la marca Sting Madden y sale a 27 dólares original era de 38 estos rollitos creo que los hemos encontrado en color rosa aquí los tienen en azul de la marca Jusica Tour por sólo 18 dólares trae su correa ancha para hacerse crossbody y es así esta ya la conocemos imagino que va a ser de 20 dólares igual que la otra sí una bebé en este bello color 25 dólares por ella esta tiene cierre en la parte de arriba y dentro va a tener la correa para hacerse crossbody miren esta que hermoso el color doble compartimento de la marca Gies y sale a 33 dólares me encantó en color rojo de la marca Jusica Tour 25 dólares por esta miren tiene su agarradera su correa ancha monedero cierra en la parte de arriba me encantó también pero a mí todo me encanta mis amigas parece que van a empezar a sacar mercancía ya esperemos si llegue a algo bonito miren de la marca Gies por 33 dólares súper pequeñita parece que está también la encontré en color gris miren aquí tienen estas de 38 dólares de la marca Gies que están bien hermosas son como acharoladas tienen su correa así y es ajustable me encantaron y luego tienen Sting Madden en color rosa 28 dólares por estas estas tienen cierre en la parte de arriba está bien hermosa su correa es angosta tienen otra diferente también de la marca Gies 38 dólares un color muy otoñal esa ya se las enseñé creo que sí verdad hace tiempo atrás está muy hermosa 38 dólares miren ahí tienen la misma Sting Madden en negro 28 y hablando de colores otoñales miren esta creo que ya se las había mostrado es esta no sé si se acuerdan de ella costaba 40 dólares pues bueno miren aquí tienen el tau igual en colores bien otoñales cierran la parte de arriba y esta sale al bajo precio de 40 dólares estas Sting Madden creo que se las había mostrado pero en color diferente verdad o más bien era este color pero no tenía esto que está aquí tiene el tarjetero incluido sale a 38 dólares está algo diferente compartimento grande en la parte de adentro pero saben lo único creo que no tiene la correa para hacerse crossbody pero está bien bonita bien diferente no era gris es plateado por 33 dólares también muy bella y llegamos a la sección de carteritas ya le di una revisadita y parece que tienen lo mismo de la vez pasada de la marca Tommy Hilfiger y salen a 18 dólares esta la tienen así creo que todas son iguales una pequeñita en este bello verde de la marca Sting Madden por 13 dólares esta tiene el compartimento aquí con cierre y luego tienen estas otras que también son de la marca Tommy Hilfiger por 15 dólares esta viene con su muñequera y este monederito incluido está bien por ese precio dos piezas en la sección de suéter para mujer encontramos este aquí de la marca Guess este sale al bajo precio de 25 dólares en color navy blue y miren este GKNY me encantó 30 dólares es lo que están pidiendo por él es así con sus brillitos con plateado en la parte del frente como que es plateado tirándole como azul y este vean nada más esa florezota 17 dólares la marca creo que no es marca reconocida pero está muy bonito de la marca Guess 20 dólares por este en color anaranjado repetición miren aquí tienen otro 10 es así y sale a 25 dólares 20 dólares por este es una blusita pero miren esas mangas de la parte de abajo también bien diferente y parece que este es un set en 3X que sale al bajo precio de 30 dólares está pesadito la tela bien gruesa pero suavecita está bien para andar bien cómodos en el invierno Calvin esa es una blusita tela que estira 20 dólares por ella y tienen este otro que me encantó 20 dólares por él y es así tiene su amarradera al lado miren este en amarillo con sus corazoncitos al frente 9 dólares solamente este es con cuellito alto súper pero súper barato me encanta cuando empiezan a traer los suetercitos miren este es largo ya lo miramos es casi como el otro ¿verdad? 20 dólares y la marca es esta Love Lux no estoy segura no estoy segura si este ya se los mostré en otra tienda 23 dólares por el tamaño mediano de la marca Yes mucha repetición de suetercitos esta está muy bonita en blanco con negro 15 dólares por ella y es así de la parte trasera y miren aquí tienen unas de la marca Michael Kors que son blusitas 20 dólares es lo que están pidiendo por ellas tienen doradito al frente en color beige Tommy Hilfiger en color amarillo 13 dólares por ellas estas las tienen en todos los tamaños y luego tienen estas otras de la marca Tommy Hilfiger que se siente más como tela de suéter 20 dólares miren como son del cuellito me encantaron aquí vienen los suetercitos ya calientitos de la marca Tommy Hilfiger tela súper pero súper suavecita son de 29.99 vine a darle una revisadita a las chamarras a ver si llegó algo nuevo tienen estas de la marca Michael Kors súper pero súper largas es en tamaño mediano y sale a 80 dólares es así este chalequito de la marca Yes 35 dólares por este y luego tienen otra que no estaba aquí la vez pasada también esta es Michael Kors en color navy blue 60 dólares por ella ¿dónde estás amiguita? por aquí te encontré miren esta se le quita el peluchito sale a 80 dólares trae su bolsita es en tamaño pequeño igual de la marca Michael Kors y tienen otra con su bolsita en 65 dólares este es en tamaño grande ya saben que estas súper pero súper cómodas bien delgaditas pero bien calientitas nine west este sale al bajo precio de 50 mismo tamaño en grande viene la sesión de ropita de niñita y miren en tamaño 5 al 6 es un vestidito de la marca Yes viene con su chamarrita incluido está muy bonito sale al bajo precio de 22 dólares que bello verdad mucho Dickey en White se puede encontrar aquí todo el tiempo este es en tamaño 5 pero saben que le hace falta una de las bolsitas así que mejor no lo pasamos esta belleza miren con brillitos en la S o glitter este sale a 13 dólares marca Bebe Sport con mallitas es así y este es de 10 dólares ay pero una princesa miren nada más me acuerdo cuando a mi nena le encantaba traer estos vestiditos 20 dólares otro de la marca Bebe Sport 11 dólares es lo que cuesta en este bello color trae su suetercito y su pant y luego tienen este Adidas pero creo que este va a ser de niño 22 dólares es lo que están pidiendo por él en 6X de la marca Puma en 3T miren que bonito este es negro negro ok pero ya saben mi cámara 15 dólares por este y luego aquí tienen otro en 4T de la marca Puma 17 dólares por este parece que este van a ser como 3 piezas trae una blusita en color blanco y el pantaloncito un poquito diferente el pantalón es sueltecito es de 15 dólares y este es en 4T que bonito Nike con su mallita 15 dólares por él en 4T tienen otro Nike por 20 dólares es así de la parte de abajo dos piezas y está bien bello el color me fascinó en los bracitos de la sección de hombres me encontré esta que es Navy Blue de la marca Trami Health Figure manga larga 25 dólares nada más que esta tela es un poquito más gruesa que las de vestir las regulares pues de manga larga es así es azul a marino oscuro ok nada más que mi cámara no sé por qué lo hace mirar medio deslavado sudaderas de la marca Trami Health Figure 30 dólares por esta igual el color es oscuro aquí tienen esta en tamaño grande con cuellito alto por 35 dólares en tamaño mediano de la marca Michael Kors un poquito diferente 30 dólares por esta está bonita me encanta que no es de color sólido marca Lee 15 dólares igual esta es tela gruesa y esta es tela regular ok aquí tienen una Levi's pero casi segura que va a ser de mujer por 7 dólares marca Rugby 15 dólares esta en color negro es negro negro otra Michael Kors en tamaño mediano por 20 dólares en la sección de 2X tamaños grandes de hombre tienen estas que son de caricaturas de monitos sólo 8 dólares súper baratas 18 dólares por esta Tommy que es en color negro igual mismo tamaño Levi's en blanco mismo tamaño también sólo 17 dólares aquí tienen una Ralph Lauren pero esta parece que es tamaño más grande dice que es 2X 20 dólares por ella se me hace raro no creo que sea 2X se mira como una 3 o 4X 11 dólares por la aeropostal en este bello color y luego aquí tienen una puma de 12 dólares 10 en este color tan diferente igual mismo tamaño por 15 dólares vine a revisar las cosas de casa y que creen que ya está llegando lo navideño increíble mis amigas a ver vamos a ver este sale a 17 dólares son 3 pinitos 17 por este ahí tienen todo revuelto lo de navidad lo de otoño lo de halloween un poquito de todo miren las almohaditas una en blanco y una en café 25 dólares por esta esta es una chalabaza y estos que están haciendo yoga ay qué bonitos 17 dólares por ellos qué bonitos qué feos miren esta está bonita me gustó 7.99 es lo que sale para colgarlo a la entrada a la entrada Miren en la sección de hombre Tienen muchos de estos monitos 10 dólares por este Este que dice Buffalo Bill En 7 Está lleno Y este me gustó Por la cabeza En 10 dólares Bueno mis amigas y amigos Creo que aquí los voy a dejar Gracias por haberme acompañado Nos miramos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video